Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas quienes se han conectado. Justo ahora estamos aquí conversando informalmente, Ramiro, que es nuevo en el equipo, pero para nosotros el tema de cambio climático es muy importante. Nos ayuda mucho si allí en el chat ustedes pueden escribir desde donde nos escuchan para poder enviarles saludos también, pero saber en qué países están tan pendientes también de todo esto. Así que hasta ahora saludos hasta Santa Marta, Colombia, donde nos escucha él. Sí, pero Campo Pérez, bueno, nos escucha y nos ve, ¿verdad? Saludos desde México, nos dice acá también Luis Martínez, qué bueno. Eso, Brasil, Lina de Gerais, muy bien. Honduras, qué bueno, El Salvador. Bueno, mientras ustedes siguen allí colocando desde donde nos escuchan, tenemos Guatemala presente también ya, Bolivia. Yo quisiera dirigirme con unas pequeñas palabras nada más. Nuevamente, buenos días a todas y todos. Mi nombre es Xiomara Paredes, soy la directora ejecutiva de CLAC y para mí, como siempre, es un placer poder dirigirme a cada uno y cada una de ustedes. Quiero agradecer nuevamente que nos acompañen en esta presentación del Fondo de Eventualidades Climáticas y Eventos Catástrofes. En primer lugar, también me gustaría expresar nuestra solidaridad con las organizaciones de México que han sido afectadas fuertemente por el huracán Grace y no solamente México, también varias comunidades y organizaciones de Centroamérica y el Caribe han sido afectadas no solamente por Grace, sino también por varias tormentas tropicales en lo que va del año. Así que nuestra solidaridad con ustedes. Sabemos que es muy fácil decirlo desde este lado, pero cuando estamos viendo todos los impactos, eso es muy difícil. Lo que podemos decir es que ánimo, lo vamos a levantar de eso. Bueno, también me gustaría comenzar destacando que este fondo se creó precisamente para apoyar a las organizaciones tras una situación catastrófica, pero también y sobre todo para ayudarles a implementar medidas preventivas que nos hagan menos vulnerables ante los efectos del cambio climático, que nos ayuden a lograr esa resiliencia que estamos buscando. Así que estamos conscientes de que uno de los grandes desafíos que enfrentan los pequeños y pequeñas productores y productoras es justamente el cambio climático y es un momento para prepararnos. Es el momento ahora para ver a futuro. El último informe del panel intergubernamental de cambio climático nos indica que ya se han causado daños que serán irreversibles. Es decir, ya el daño está hecho, no se puede hacer nada más. Y que ya existe una crisis que ha generado cambios sin precedentes en el clima. Así que este tema de cambio climático es aceptarlo, no es aceptar que el clima cambió, que lo que nos heredaron nuestros ancestros, que todas esas prácticas que antes hacíamos tienen que cambiarse, tienen que cambiarse porque el clima definitivamente cambió. Sabemos también que el panorama debería ser incluso más oscuro, más complicado, si no se logran y se cumplen acuerdos para reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero. Y sabemos también que lograr esos acuerdos es muy difícil porque hay muchos intereses de por medio de países muy poderosos. Esta crisis climática ya está afectando muy fuertemente a nuestros productores y productoras. El año pasado también, por ejemplo, si recuerdan, vimos que Honduras y Guatemala registraron importantes pérdidas debido al paso de los huracanes Eta y Iota, como ejemplo. Y son pérdidas de las cuales estas organizaciones aún no logran recuperarse. Esta semana también hemos recibido el reporte ya de cuantiosas pérdidas en organizaciones en el estado de Veracruz, en México, tras el huracán Grace. Y así podríamos comentar de varios casos que hemos visto en diferentes países por este tipo de afectaciones climáticas. Indudablemente, como decía antes, es tiempo de prepararnos y de actuar. Y con este propósito, CLAC ha diseñado una estrategia marco de cambio climático que tiene como misión apoyar a la generación de entornos propicios para que los pequeños productores y productoras de CLAC puedan afrontar el cambio climático y su variabilidad. Y contarles un poquito sobre esta estrategia, porque esta estrategia tiene seis estrategias, por así llamarlas, que incluyen promover las buenas prácticas agrícolas que permitan mejorar la resiliencia al cambio climático y el acceso a mercado de los pequeños productores y productoras. Buscar ayudar a los pequeños productores y productoras a tomar mejores decisiones mediante servicios inteligentes de capacitación, asistencia, alertas tempranas y redes de seguridad productiva que reduzcan diversos riesgos en los medios de vida rural. La tercera estrategia también es promover una agenda de investigación aplicada que facilite la construcción de soluciones productivas, ambientales y socioeconómicas para los pequeños productores y productoras. La cuarta es promover un mayor acceso y mejor distribución de acceso a oportunidades de financiación climática. La quinta es promover la salud del suelo, algo muy importante, mediante la profundización de una agricultura regenerativa y también que sea agroecológica. La sexta y última es promover la incidencia en cambio climático de nuestros pequeños productores y productoras, no solamente a nivel nacional, sino también regional e internacional, porque como decía antes, hay decisiones muy importantes que se tienen que tomar desde los diferentes países. Así que el Fondo de Eventualidades Climáticas y el Fondo de Eventos Catastróficos ha sido también aperturado en el marco de esta estrategia, pero de esas preocupaciones que nos llegan del día a día y también como un mandato desde nuestro Consejo de Directores. Es muy importante trabajar en la resiliencia, pero que también es importante poder tener una manera de apoyar a las organizaciones cuando acaban de sufrir un evento catastrófico que les ha dejado en una emergencia. Así que a continuación les dejo yo con mucho gusto a Javier Aliaga. Javier es nuestro especialista en cambio climático y a Ramiro Lizaru, quien recientemente se ha unido también al equipo como oficial del cambio climático. Ellos nos darán más información sobre cómo aplicar a este fondo y comentarles hay muchas personas más del equipo atrás de este fondo, desde la parte financiera. Y a Francisco Ramírez, quien ha estado apoyando también desde el inicio y varios colegas que en su momento desde las diferentes regiones se unen. Así que quiero terminar reafirmando nuestro compromiso con cada uno de ustedes para que trabajemos juntos en el tema de cambio climático. Es un desafío grande el cual requiere que trabajemos también en alianza con otras instituciones, con otros aliados de diferentes países. Y en la medida que ustedes se vayan uniendo, nosotros también podremos seguir buscando apoyo con estos diferentes aliados. Muchísimas gracias y adelante Javier y Ramiro. Gracias, Omar. Muy buenos días a todos y todas. Muy contento de estar el día de hoy en este evento. Empezar por agradecer a Francisco que nos ha apoyado todo este tiempo con el fondo y ahora a Ramiro que está tomando la aposta en la parte más operativa del fondo. Yo quiero un poquito enmarcar la importancia de este fondo de eventos, de eventualidades climáticas y eventos catastróficos. Es muy importante lo que nos comentaba Xiomara sobre lo que está pasando con GRACE y con nuestras organizaciones en México. Pero esta experiencia que es muy importante se marca en un informe que recientemente ha sacado el NOAA, que es la Agencia Americana de Meteorología, que nos plantea que este año se tiene una probabilidad del 60 por ciento de tener tres o más eventos catastróficos importantes en el Caribe. O sea, se espera que este año tengamos 20 tormentas en promedio y de esas 20, 10 podrían ser huracanes y tres podrían llegar a ser catastróficos, al menos tres. Entonces, eso nos marca la importancia, la necesidad de estar preparados. Al mismo tiempo, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, nos plantea la importancia de que vamos a tener dos crisis. Estamos todavía con el COVID y se puede sumar crisis climáticas. Entonces, eso marca la necesidad de que todos y todas estemos mucho más preparados que en el pasado. Esos son antecedentes de alerta muy significativas que debemos tomar en cuenta. Mi recomendación primera a todas las organizaciones y procuraremos hacerles llegar es que revisen el CEDEMA. El CEDEMA es un organismo a nivel del Caribe que está sacando recomendaciones de cómo las organizaciones se deben movilizar en estos episodios de emergencia climática y algunos más fuertes, como pueden ser desastres naturales, ya más de mayor envergadura. Como bien lo decía Xiomara, este fondo se apertura ante la emergencia que nos generó los huracanes Eta y Ota el año pasado, donde los últimos informes mostraban que más de 10 millones de personas fueron significativamente afectadas por estos huracanes y al menos otros 5 millones en menor cuantía. Es decir que al menos 15 millones de personas han sido muy fuerte afectadas, muy fuertemente afectadas. Y el sector agrícola ha sido sin duda el más afectado. El sector agrícola y luego el sector energético han sido los sectores más afectados. Entonces, en ese marco, este fondo lo que trata es de apoyar a los productores para reducir la vulnerabilidad por un lado y por el otro lado para crear resiliencia. Vulnerabilidad es un concepto muy intuitivo, si quieren, pero al mismo tiempo lo podemos entender como tres componentes. Exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa. Exposición es algo natural. Los países que están muy cerca al Pacífico o al Atlántico están expuestos. Esa es la exposición. Es el grado en que una ubicación geográfica está naturalmente vinculada, asociada con un evento climático. Esa es la exposición. La sensibilidad es cuán preparados estamos para afrontar estos problemas. Entonces, ahí vienen muy bien las palabras de la OPS de que debemos estar preparados porque a la emergencia sanitaria que tenemos se le puede sumar la emergencia climática. Ese es el grado de sensibilidad. Y la capacidad adaptativa es la capacidad de reaccionar, muchas veces vinculada con los recursos financieros que tenemos para poder afrontar. Y es ahí donde este fondo, en lo que se refiere a los eventos catastróficos, quiere aportar. Con un granito de arena, porque estos eventos catastróficos son muy costosos, tienen impactos muy fuertes en infraestructura, en rendimiento de cultivos, que son cuantías de dinero muy, muy grandes. Entonces, lo que a este fondo está orientado es a compensar. Compensar quiere decir apoyar con recursos líquidos rápidos para aspectos que generalmente pueden estar vinculados con elementos de ayuda humanitaria o de emergencias productivas, por ejemplo, se nos han presentado casos en que los costos de transporte se han incrementado durante estos eventos. Entonces, había que pagar más factura de transporte y las organizaciones no tenían esa disponibilidad de liquidez. Entonces, estos fondos ayudan a la emergencia, a comprar alimentos, a comprar agua, pero también algunos gastos productivos que se incrementan por eso. Pero son cuantías pequeñas, son cuantías que están destinadas a apoyar estos episodios, pero no los podemos ni mitigar ni rehacer porque esas son cuantías muy importantes. Entonces, quiero expresar que esa es la vulnerabilidad. Y también lo decía Seomar, ha salido el sexto, la sexta comunicación del panel intergubernamental de cambio climático hace poquitas semanas y con mucha claridad lo sostiene que los pequeños productores son los más afectados por el cambio climático. La siguiente, por favor. Bueno, ya les he hablado un poquito sobre estos efectos directos. No quiero ahondar en demasiados detalles, pero todos ustedes conocen, ¿no? Estos efectos de cambio climático disminuyen el rendimiento de los cultivos, pueden disminuir polinizadores, pueden afectar a la producción de plantas mielíferas, pueden tener impacto sobre la fenología, es decir, el crecimiento de los cultivos, pueden tener efectos sobre la degradación, la erosión. Estos son los efectos del cambio climático. Pero un evento catastrófico implica que estos efectos se multiplican, se amplifican, como una lupa se hace más grande. Entonces, por eso es tan importante, porque la suma de todos estos efectos al final va a tener impacto en aumentar los riesgos productivos y comerciales que hace a los ingresos de los productores y a su calidad de vida en los medios rurales. Entonces, un poco el fondo con esta lógica se va enmarcando también en nuestra estrategia marco de cambio climático. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros hemos constituido el año pasado este fondo que es de eventualidades climáticas y eventos catastróficos. Entonces, tiene dos partes, eventualidades climáticas y la otra parte son los eventos catastróficos. El día de hoy nos vamos a enfocar en eventos catastróficos, porque como les decía, está empezando, ya ha empezado hace un par de semanas la temporada de huracanes y tenemos que estar preparados. Y el objetivo de este webinar es precisamente que ustedes estén conscientes de este fondo y que tengan toda la información fresca y tengan todos los contactos disponibles para que podamos tener una ayuda rápida, una ayuda pertinente a ustedes. Entonces, estos dos componentes hacen a nuestra estrategia, pero hoy vamos a hablar solo de los eventos catastróficos y quiero puntualizar que nosotros entendemos como eventos catastróficos dos tipos de situaciones, dos tipos de escenarios. Un escenario extremo donde tenemos un niño extremo, donde hay un huracán o una tormenta tropical de altísima intensidad y eso daña significativamente las organizaciones. Pero también entendemos como un evento catastrófico y eso tiene que ver con nuestra mirada a toda la membresía y a toda la casuística climática que se da en la parte sur de nuestro continente, donde no se presentan huracanes, pero sí se presentan heladas agravadas, heladas persistentes, olas de calor. Entonces, también entendemos como un evento catastrófico este evento que se va acumulando en el tiempo. Una cosa es tener una ola de calor de uno o dos días y otra cosa muy distinta es tener una ola de calor que se prolonga más allá de siete u ocho días afectando a los cultivos porque los cultivos superan sus umbrales de tolerancia y entran en estrés climático y en estrés térmico y empiezan a tener carestía de agua y eso va a afectar el rendimiento. Entonces, ambas cosas entendemos como eventos catastróficos. Un evento persistente en el tiempo que lleva a que las organizaciones pierdan más allá del 30% de su rendimiento o un evento puntual que puede generar un daño en un momento muy específico, pero muy grande. Entonces, eso es lo que nosotros queremos atacar con este fondo. Sin más preámbulos, como Ramiro es la persona que se encarga de la parte operativa del fondo, yo le dejo a él la explicación procedimental y luego pasaremos a aclarar cualquier pregunta o duda que tengan. Les agradezco por su presencia. Muy buenos días. Gracias, Javier. Buenos días a todos. Soy Ramiro Lizarazo. Desde el mes de julio acompaño al programa de cambio climático en la parte operativa del fondo y bueno, espero poder apoyar a las organizaciones que atraviesan este tipo de eventos catastróficos de aquí en adelante. Ya mencionó Javier varios aspectos respecto a los eventos catastróficos, pero valga la aclaración de lo que el instructivo o el reglamento de este fondo entiende como una eventualidad climática catastrófica. Tenemos, por ejemplo, la sequía, que es una anomalía climatológica transitoria, pero inusual y o severa, que afecta la disponibilidad del agua por debajo de lo habitual y además afecta la suficiencia hídrica de las plantas. También tenemos situaciones de inundaciones que se refieren a ocupación por parte del agua en zonas que habitualmente estaban libres de estas. Esto se da principalmente por efectos de desbordamiento de ríos, lluvias torrenciales, de hielos, etc. Tenemos olas de frío o de calor, como ya mencionó también Javier, que se caracterizan por una variación en la temperatura del aire, se den un tiempo corto y requieren una sustancial protección adicional a la agricultura. Aquí, como ejemplo, podemos mencionar la situación de olas de frío que está atravesando, por ejemplo, Brasil y está dañando los cultivos de café o algo muy común también que ocurre en el sur de Bolivia, sobre todo en la región de Potosí, que vienen las famosas heladas y dañan a los cultivos de equino. Tenemos también otra eventualidad que es la variación en las precipitaciones, que se refiere a cambios en los periodos de lluvias y en su intensidad, ya sea aumentándola o disminuyendo su nivel. Aquí, por ejemplo, esta es una situación muy común de los efectos de niño o la niña que atraviesa, por ejemplo, Centroamérica, donde la variación en las precipitaciones varía significativamente y daña la calidad de los cultivos. Estos son solamente unos ejemplos. En caso de que alguna organización estuviera atravesando una situación de eventualidad climática catastrófica diferente a estas, pues también, también entra. La siguiente, por favor. ¿Quiénes se benefician con el fondo? Pues en primera instancia, las organizaciones miembros de la CLAC que hayan sufrido alguna eventualidad climática o un evento catastrófico. La siguiente, por favor. Pueden considerarse beneficiarios todos los pequeños productores que están afiliados a esta organización. Y la siguiente. Y la organización beneficiaria es libre de canalizar los recursos, ya sea de manera colectiva o de una manera dedicada a un grupo específico que esté atravesando una vulnerabilidad climática. La CLAC va a respetar los estatutos de esta organización. Simplemente nos vamos a adquirir a los principios que tiene la CLAC, como es el tema de respeto al trabajo infantil. Bueno, no el respeto al trabajo infantil, sino el evitar el trabajo infantil, el respeto al tema de género, inclusión, respeto a la madre tierra, como le llamamos aquí en Bolivia y otros. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el destino de los recursos del Fondo de Eventualidades Catastróficas? Buscan apoyar a las organizaciones y a sus respectivos miembros bajo la siguiente modalidad, tipo compensatorio. Las organizaciones pueden solicitar los recursos para fines compensatorios cuando se presente un fenómeno meteorológico de intensidad agravada, considerada catastrófica, que afecta al rendimiento por más de un 30%. Y o su infraestructura ha sufrido algún daño tal que es imposible el procesamiento del producto para cumplir con su demanda contractual. O sea que este fondo lo que busca es restablecer el equilibrio o la situación inicial antes del evento catastrófico de manera de no afectar principalmente los ingresos de los productores. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el destino que se puede dar a estos fondos? En primer lugar, estaría el cumplimiento de necesidades urgentes que tengan las familias productoras, fruto de una pérdida significativa de su cosecha o infraestructura. Posteriormente, las acciones de mitigación que consideren correspondientes y que se puedan implementar en un corto plazo. Acciones de capacitación o asistencia técnica requerida en procesos de mitigación. Cubrir algún gasto productivo eventual, como ser un compra de insumos o algún otro tipo de bien requeridos para compensar el daño en el cultivo y otras actividades debidamente justificadas. El fondo puede otorgar un monto máximo de 6 mil dólares a cada organización y los mismos no son reembolsables. Pero también se puede dar la situación de una mancomodidad de organizaciones que estén en una misma región, atravesando una misma situación catastrófica y podrían sumar esfuerzos y hacer una solicitud por un monto mayor. La siguiente, por favor. A la fecha, tenemos ya nueve organizaciones que han sido beneficiadas con este fondo. Principalmente en los cultivos de quinoa, que representan un 34% de participación. Posteriormente, tenemos organizaciones productoras de café, con un 33%. Uvas para vino, con un 22%. Y frutas secas, que es una sola organización, pero que representa el 11%. Los invito a participar y poder aplicar a este fondo de manera de poder apoyar de alguna manera a la situación catastrófica y adversa que están atravesando las organizaciones. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el procedimiento para acceder al mismo? La siguiente. Bueno, el programa de cambio climático y la CLAC han tratado de implementar un proceso bastante rápido y sencillo porque sabemos que estamos atravesando un momento catastrófico y la respuesta tiene que ser violenta. Para ello, la organización debe remitir una solicitud vía correo electrónico adjuntando simplemente tres documentos que los voy a describir más adelante. Solamente deben mandar un correo para aplicar al fondo climático de la CLAC. Posteriormente, el programa de cambio climático va a revisar esa solicitud en primera instancia a la pertinencia, revisando de que estemos dentro de los parámetros de los seis mil dólares que hemos comentado inicialmente, revisando que la organización cuente con todo, que la solicitud cuente con toda la información que requerimos, que la organización esté afiliada también a la CLAC, y que finalmente el uso de los recursos vaya a ser el pertinente para la situación catastrófica que está atravesando. En algunos casos, el programa de cambio climático puede requerir algún tipo de aclaración o alguna orientación por parte de la organización. Por lo tanto, vamos a responder a la brevedad posible vía correo electrónico. Y ahí pasamos al paso tres, en la cual la organización remite las aclaraciones o realiza los ajustes correspondientes. Una vez enviados estos ajustes, el programa va a convocar al comité de evaluación quien está compuesto por miembros, no solamente del programa de cambio climático, sino también de otras instancias de la CLAC, y es la instancia quien va a decidir si se aprueba o no el financiamiento a la organización. Aquí pueden ocurrir dos cosas. La primera, la que generalmente esperamos que no ocurra, que es el rechazo al financiamiento, y aquí pueden darse dos modalidades. Puede que el comité considere que la solicitud del fondo no aplica para los objetivos de este fondo y se da el rechazo. O finalmente se vuelve a pedir algún tipo de complementación o justificación adicional para poder volver a hacer un proceso de evaluación. Luego viene el caso de la aprobación del fondo, en el cual, y ahí pasamos al paso cinco, en la cual se comunica a la organización vía correo electrónico que su solicitud ha sido aprobada. Se envía también vía correo electrónico un convenio en el cual requerimos que el representante legal de la organización lo firme y nos lo remita vía correo electrónico. Y con eso pasamos al paso seis, en el cual el programa de cambio climático solicita a CLAC la transferencia de los fondos. La siguiente, por favor. Como ven, es un proceso realmente rápido, es muy sencillo, y los documentos que deben presentar simplemente son tres. El anexo uno se refiere a la aplicación del fondo catastrófico y ahí tiene principalmente tres componentes. Lo que es la información general de la organización. La segunda se refiere a la situación catastrófica que están atravesando y el daño que está realizando en sus cultivos o en su producción. Y el tercer componente sería el uso de los recursos, el destino que van a dar a estos recursos, explicándolos de una manera concreta y breve. Estos documentos se encuentran en la página web. Aquí está el link. Entiendo que esta presentación la van a socializar a todos los participantes. Ahí tienen el link para poder descargar estos documentos junto con el reglamento del fondo. Y más abajo podemos ver el correo electrónico al cual deben mandar las aplicaciones. La siguiente, por favor. Algunos aspectos adicionales. La organización productora beneficiaria del fondo debe proceder a la ejecución del gasto aprobado para la revisión de las actividades según el cronograma y el presupuesto establecido por su solicitud. En caso de que una organización desee solicitar fondos adicionales para alcanzar los objetivos iniciales de su solicitud, pues puede volver a mandar un correo explicando de manera técnica el motivo de la necesidad de fondos adicionales. Finalmente, la rendición de cuentas del uso de los fondos deberá ser presentada vía correo electrónico a más tardar un mes después de la conclusión de la ejecución de los fondos y la misma debe estar en concordancia con el uso de fondos que se mencionó durante la solicitud. Para ello, este es el anexo 4 referido al reporte narrativo financiero que es el que deben presentar junto con los documentos de respaldos pertinentes. La siguiente, creo que eso es todo de manera general. La siguiente, por favor. No sé si tienen... Bueno, muchas gracias por su atención y por darse un tiempito para poder estar el día de hoy en el taller. No sé si tienen alguna pregunta. Tal vez en el chat. Adriana, no sé si nos puedes colaborar con alguna pregunta que pueda haber surgido en el chat. Mientras tanto, solo comentarles que próximamente vamos a aperturar el segundo componente de este fondo que es este componente de construcción de resiliencia orientado a apoyar con buenas prácticas de adaptación. Pero ya les estaremos avisando esto con detenimiento. Sí, Javier, Luis Martínez nos pregunta cuánto tiempo tiene para la ejecución y si es un solo informe. También decirle a la audiencia que ustedes pueden levantar su manita y con gusto les abrimos el micrófono para que hagan su consulta. Adelante, Ramiro. Ok. Respecto a la pregunta de Luis Martínez, bueno, entiendo que es un evento catastrófico, ¿no? Por lo tanto, la respuesta debe ser inmediata. No hay un plazo específico para el manejo de los recursos de este fondo, pero sí se sugiere que sea unos tres, cuatro meses. Por esta ocasión, y ahí me corriges, por favor, Javier, si estoy equivocado, entiendo que por esta gestión, ya estamos finalizando la gestión 2021 y deberíamos concluir con todos los procedimientos hasta el 15 de diciembre. Entonces, esa sería nuestra fecha límite por ahora y el fondo va a continuar en la gestión 2022. Entonces, ahí no tendríamos esta limitante. Pero de todas maneras, vuelvo a decirlo, yo sugeriría que sea en un tiempo lo más corto posible de manera de atender a la necesidad de los productores. Sí, yo creo que es una respuesta correcta en el sentido de que es un evento catastrófico, son necesidades urgentes, por lo tanto, nos llamaría mucho la atención recibir un cronograma de 10 meses, es decir, no calza la realidad de una emergencia con un cronograma de implementación de 10 meses. Entonces, esperaríamos cronogramas muy cortos, máximo un plazo de dos a tres meses, el fondo es permanente, pero obviamente cada organización tiene un corte, un cierre a final de año. En este caso es aproximadamente la segunda quincena de diciembre, que ese sería el tiempo máximo. Pero creemos que tenemos toda la amplitud para poder dar respuesta a todas las eventualidades que se puedan presentar en la temporada de huracanes, que ese es en este momento nuestro primer principal foco de I3, sin excluir a otras eventualidades que puedan presentarse en la parte sur del continente, pero en este momento estamos en inicio de temporada de huracanes y lo tenemos muy claro en ese sentido. Sí, Ermi tiene una pregunta, así es de que creo que ya puede hablarlo. Adelante con su pregunta, Ermi. Hola, muy buenos días a todos. Le habla Raisa Belis desde Bolivia, una productora de quinoa. Mi pregunta es la siguiente, no sé si me escuchan. Escuchamos claramente, Raisa. Escuchamos claramente, Raisa. Muchas gracias. Nosotros hemos sido una de las asociaciones que nos hemos beneficiado por el fondo climático debido a las heladas que hemos enfrentado este año. Mi pregunta es la siguiente. Si bien ya pasó el cultivo, ya nuevamente sembramos en septiembre, otros ya inician en agosto. Si ya hemos percibido una vez, ¿se puede percibir nuevamente en el mismo gestión? ¿O es por año? ¿Cómo es? Disculpe, para yo informar a todos los integrantes de mi organización. Muchas gracias. Esa sería mi pregunta. Gracias por la pregunta. A ver, la asignación de fondos está vinculada con la presentación de propuestas y la presentación de propuestas está vinculada con la ocurrencia de un efecto, de un evento climático catastrófico. Si en un mismo año tienes dos o tres eventos que pueden ser considerados dentro del reglamento, se podría presentar y obviamente tendríamos que evaluar otros criterios de la propuesta y ver grado de afectación, etcétera. Pero no se puede presentar sin que exista otro evento. Es decir, la organización en este caso ya ha sido beneficiaria por una helada y ve que requiere otros fondos y vuelve a presentar, pero ya no existe una helada. O sea, ya pasó el evento, entonces en ese caso no aplicaría. Pero si se tuvo una helada y luego viene una sequía extrema y se documenta bien, entonces sí se podría considerar. Es importante mencionar que cuando ustedes mandan una propuesta, el paso uno, y lo dijo muy bien Ramiro, se hace una ficha técnica. Esa ficha técnica significa una revisión minuciosa de los antecedentes de la propuesta y la triangulación de información para verificar y constatar el grado de magnitud y el grado de afectación del evento. Entonces puede darse el caso que la organización presente una solicitud, pero nosotros al triangular la información vemos que no entra dentro de la categoría de afectación catastrófica. Entonces se da a la organización la recomendación de que aplique de otra manera a otro componente, etcétera. Pero en ese caso no aplicaría. Entonces espero que te haya podido responder. Sí, está bien. Muchas gracias. Es por eso mi pregunta que estaba realizando porque ya vamos a empezar nuevamente el cultivo y viendo los cambios climáticos que afecta a todos. Entonces por eso que había realizado la pregunta. Muchas gracias. Gabriel Ávila tiene una consulta. Adelante, Gabriel. Sí, hola, buenos días. ¿Me confirman el audio? Te escuchamos muy bien. Sí, mira. Les comunico desde Planadas Tolima, departamento en la región central de Colombia. Somos una zona cafetera. La organización de productores ecológicos de Planadas, ASOPEP. bueno, ha enfrentado una eventualidad climática y es que aquí en la región en donde contamos con microclimas tuvimos afectaciones de coletazo en la cosecha del año en donde según registros propios de la organización se reconoce una afectación hasta de un cincuenta y cinco por ciento en el volumen de cosecha esperado. ¿Cierto? Aparte de eso acaba de pasar pues una cosecha anómica en donde no existió un periodo definido de maduración sino tuvimos una maduración dispersa en meses en donde no se esperaba el café y actualmente que estamos en época de floración estamos enfrentando lluvias inusuales que están tumbando la floración es decir proyectamos si la cosa sigue así que la próxima cosecha también se va a ver afectado notoriamente entonces la pregunta va ¿así es necesario contar con una declaración pública de carácter nacional sobre esta situación que tenemos en la zona porque como ustedes conocen Colombia es un país muy diverso en sus unidades territoriales y tenemos unas grandes diferencias entre las regiones cafeteras del norte centro oriente del país y en lo que nos corresponde la región de Planadas incluso está entre un triángulo de accidentes geográficos que nos tienen a 30 kilómetros un nevado que es el nevado del huila pero a su vez hacia el otro costado tenemos a 30 kilómetros el desierto de la tatacoa en el departamento del huila cosa que nos 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 deja en una encerrona de microclimas ¿sí? bueno esa es mi pregunta para aplicar al fondo requerimos una declaración pública de eventualidades porque la federación nacional de cafeteros no ha sido lo suficientemente digamos que rigurosa frente a estos pronunciamientos gracias ok gracias David por participar bueno en primera instancia te comento que no es necesaria una declaratoria de emergencia a nivel nacional pero si al momento de hacer la aplicación requerimos que nos proporcionen la mayor cantidad orientadora posible de todas maneras el programa de cambio climático tiene los instrumentos necesarios para triangular la información y poder confirmar si efectivamente están atravesando una eventualidad catastrófica ya no sé si con eso he respondido tu pregunta de todas maneras al hacer la aplicación y en caso de que tengamos todavía alguna duda vamos a solicitar alguna información adicional en caso de ser necesario bien tenemos una serie de preguntas en el chat William Velásquez pregunta cuánto tiempo después de enviado los documentos sabremos si es aprobado el fondo gracias por la pregunta a ver eso eso depende de cuán bien está elaborada la propuesta que a su vez depende de que se haya leído con mucho detalle el reglamento si la propuesta está enmarcada en el reglamento y está claramente presentada llega al correo electrónico en un plazo máximo de 24 horas se elabora una ficha técnica del programa verificando que está alineado y triangulando información de ciertos parámetros climáticos que no vale la pena entrar en mayores detalles y luego se convoca un comité este comité se reúne y si tiene si no tiene ninguna duda inmediatamente se avisa que está aprobado y se solicita los fondos en un en un escenario ideal esto debería tomar alrededor de una semana sabemos que en la realidad surgen consultas en realidad salvo una propuesta que hemos recibido la mayoría si hemos pedido información complementaria y aclaraciones y el comité como hacemos este filtro el comité ya no suele tener esta segunda solicitud de aclaraciones entonces estaríamos hablando de alrededor de unas dos semanas que consideramos que es un tiempo razonable quisiéramos hacerlo más rápido pero también tenemos una serie de filtros que nos permitan garantizar que la propuesta está técnicamente bien construida y que por lo tanto vamos a poder tener un impacto y obviamente que tiene que estar enmarcada en los reglamentos les cuento como una anécdota que recibimos una propuesta que nos contaba un montón de eventos catastróficos que había tenido que efectivamente estaban pasando y nos enmarcaba un evento que era un incendio y nos parecía muy razonable porque en ese contexto se podían dar focos espontáneos de calor que generan incendios pero más adelante contaban que era un incendio provocado por una persona que había incendiado que tuvo un accidente y fue un tema humano no fue un tema climático entonces claramente eso no me marcaba entonces ese tipo de trabajo técnico hacemos de validar las propuestas entonces en un tiempo ideal esperaríamos que tome una semana y en otros escenarios donde haya aclaraciones puede tomar un poco más de tiempo bien otra consulta viene de Luis Martínez dice en el caso de eventualidad climática está abierto a ver me permiten responder esta el fondo tiene dos componentes el de construcción de resiliencia y el de eventos catastróficos el que está aperturado hoy es el de eventos catastróficos el de resiliencia ha pasado todo un proceso interno de aprobación y sin sin mayores detalles porque no los tengo próximamente vamos a anunciar su apertura entonces las organizaciones van a contar con un nuevo reglamento orientador de este de este nuevo componente del fondo para construcción de resiliencia donde se van a poder aplicar a medidas de adaptación al cambio climático entonces en este momento no pero en en el futuro próximo esperamos que sí otra consulta que está en el chat es viene de Andrés González dice con respecto a la sequía y su consecuencia en incendios y heladas en los cultivos de caña estaría dentro de los eventos que el fondo cubriría me permiten responder sí sí por supuesto que sí ya casualmente lo respondió Javier también hace un rato si estos eventos son fruto de una eventualidad climática catastrófica claro que sí pero si es fruto del manejo humano como el ejemplo que mencionó Javier pues no no entrarían dentro del fondo ok hay otra consulta también de Ceso Eleuterio dice me puede explicar cómo podemos incidir este apoyo para la asistencia técnica esa es una pregunta importante interesante cuando se se presenta un evento catastrófico lo más usual es que se requieran recursos financieros por problemas de liquidez como les mencionaba muchas veces se encarece el transporte en otras ocasiones se requiere comprar alimento o agua u otros insumos eso es lo más usual que pasa con un evento catastrófico pero sí podría requerirse una asistencia o una capacitación en el marco de un evento catastrófico les pongo un ejemplo tenemos una lluvia torrencial persistente en el tiempo que lo que hace es que se deforme la curva guía de un río o sea la forma natural en que se fluye el agua del río se deforma y eso ocasiona una inundación entonces es necesario restablecer reencauzar el río para que vuelva su curva guía en ese contexto se puede dar una capacitación especializada para que los productores vean entiendan cómo pueden construir gaviones o murallas de contención para reencauzar el río en ese contexto si aplica una capacitación y o asistencia técnica al fondo al componente de eventos catastróficos pero lo usual es que las capacitaciones vayan aspectos más agronómicos productivos etcétera de construcción de resiliencia entonces lo que esperaríamos es que cuando perduremos este segundo componente podamos recibir sus solicitudes orientadas a este tema más agronómico y productivo entonces por eso el reglamento del componente catastrófico dice si podemos recitar alguna asistencia pero debe estar debidamente justificada porque debe marcarse en un evento de esta naturaleza bien la otra pregunta que tenemos viene de Tito dice las aplicaciones continúan activas en la página de CLAC o se debe hacer directamente al correo que mostraron en la presentación directamente al correo que está en la presentación por favor si tienen alguna otra pregunta por favor levanten la mano y con mucho gusto les damos la palabra acá nos acaba de caer otra consulta en el chat viene de Edgar dice buen día mi cooperativa pertenece a la parte pecuaria específicamente producimos miel en las tormentas de noviembre pasado perdimos muchas colmenas como podríamos aplicar según la presentación veo que se orienta mucho a la parte agrícola productiva bueno cuando ustedes revisan el reglamento del fondo podrán constatar que no no tenemos ese tipo de limitaciones el fondo es amplio y trata de abarcar la diversa casuística que puede presentarse en toda nuestra membresía entonces no hay ningún problema para que los productores de miel se puedan presentar pero debe ser debidamente justificada la solicitud por ejemplo en el sector mielífero el cambio climático puede tener una afectación muy fuerte en la producción de plantas mielíferas puede reducir la calidad o la cantidad de las plantas mielíferas y eso va a afectar el rendimiento de los de los colmenares entonces este tipo de aplicaciones si pueden ser recibidas la destrucción la destrucción de una colmena puede ser puede ser aplicable pero tendríamos que leer con mucho cuidado los antecedentes y ver esta relación causa-efecto que el clima ha causado esa destrucción porque puede haber muchos motivos por los cuales eso ha pasado y lo que este fondo al ser un fondo climático tiene que velar es porque exista este efecto causa-efecto que el clima sea el causante de este daño en este caso de activo que es una solicitud de reposición de activos entonces eso hay que evaluarlo con cuidado y todo eso depende del contexto bien en este momento ya no tenemos más consultas ni tampoco personas con la mano levantada si tienen algunas otras consultas pueden hacerlas en el chat o escribir directamente el correo fondos.climaticos arroba clac comerciojusto punto org siomara creo que tiene un mensaje para nosotros gracias 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 Adriana no sé si me escuchan la escuchamos disculpas hoy no tengo buen internet bueno ha sido un placer poder compartir con ustedes quiero dejar el anuncio que en la página web ustedes pueden encontrar todos los detalles sobre este fondo que como decía Javier pues tiene dos ramas ahora mismo nos hemos enfocado en los eventos catastróficos pero muy pronto estaremos dando a conocer también el reglamento para poder acceder a recursos que nos permitan invertir más en un tema de tener organizaciones resilientes al cambio climático y también en nuestra página web pueden encontrar más información sobre el fondo de alivio ese fondo que aperturamos en el contexto de esta pandemia ese fondo todavía está abierto ustedes pueden también acceder a las diferentes líneas y tenemos también una línea específica en el tema de apoyo a certificaciones así que allí también pueden consultar cuáles son las bases algunas veces si su organización fue afectada climáticamente y no tiene recursos para poder pagar la certificación de PLOSER a lo mejor usted puede acceder entonces a este fondo por favor verifique allí si eso es posible y nosotros con mucho gusto apoyamos también comentarles que tenemos el fondo de jóvenes abierto la semana pasada también hicimos un lanzamiento todas estas grabaciones las pueden encontrar en nuestra página bueno no solamente la página web más que todo en las redes sociales por allí Adriana nos puede dar la ubicación para que ustedes encuentren también esas grabaciones pero en la página web pueden encontrar la información para acceder a los diferentes fondos les animamos para que puedan participar muchísimas gracias y cualquier cosa no duden en contactarnos a los correos que ya hemos proporcionado que tengan feliz fin de semana muy buenas tardes a todos y todas muchas gracias por sus preguntas y por estar aquí vamos a ver Gracias.